Las personas mayores y el drama que hoy día vivimos dentro de una población que va envejeciendo y que no tenemos una respuesta y que como país lo veíamos la semana pasada, aún no somos capaces de poder ponernos de acuerdo en tener recursos permanentes para financiar algo tan importante como son las pensiones para las personas mayores, a quienes les debemos nuestra crianza, a quienes les debemos por habernos enseñado a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, a soñar, y que hoy día no somos capaces de entregarles una vejez digna y que desde el sistema político se cierra la puerta a una reforma tributaria que permitiría a llegar mayores recursos para este tipo de desafíos, que por cierto nos frustra, pero que no nos va a impedir en insistir en formas de poder llegar a ese tan necesario financiamiento para abordar este y otros desafíos tan urgentes para nuestra población.